Tajamares del Puente Romano luchan contra el paso del tiempo y dan la bienvenida a la ciudad, mientras el río de color rojo Esmeralda asiste como privilegiado testigo al discurrir de la historia. Tartesos, romanos y árabes han jalonado la memoria de esta tierra, que no tiene igual en el resto de las ciudades. Es Niebla, la puerta a otros tiempos, de leyendas y misterios que se esconden tras el refugio de sus murallas. Es la flor andalusí de la provincia de Huelva y del sur de Europa. Hasta aquí han llegado navegantes de otros tiempos para contemplar la majestuosidad de sus muros. Niebla es capital histórica del condado que lleva su nombre, de tierra de vinos y de almas valientes que alumbraron el descubrimiento de América. El Castillo de los Guzmanes se erige grandioso para recordarnos el paso de diversas culturas por estos lares. Y ahora, se engalana para sus visitantes en su feria medieval y festival de teatro y danza. La Iglesia de Santa María de la Granada, templo levantado sobre la antigua mezquita mayor de la ciudad islámica, como atestiguan sus muros y migráb, fue transformado por los cristianos en estilo gótico mudéjar. Iglesia de San Martín Antigua mezquita menor y concedida a los judíos de Niebla por Alfonso X como sinagoga, cobija hoy entre sus muros al venerado Señor de la columna. El Hospital de Nuestra Señora de los Ángeles, durante años protector de los pobres bajo el amparo de la Virgen que lleva su nombre, se abre ahora al legado de la villa como casa de la cultura. Personajes como Elena Wishow, pionera protectora del patrimonio de Niebla, o la visita de Washington Irving en su ruta por Andalucía, supieron contemplar y admirar este tesoro de ciudad. Pero Niebla también es entorno natural. Rutas y senderos discurren al paso del río Tinto y la antigua vía sobre puentes de época colonial inglesa. O el pantano del Walabonso, espacio de alto valor ecológico. Niebla es cultura. Tradición. Historia. Es la huella andalusí de la provincia de Huelva. Es la huella andalusí de la provincia de Hude goalmakista. Es la huella andalusí de la provincia de Huelva. Luis Valverlo D teve pelo lobby de Huelva. Es la huella y de las columbres sin Abraham. El Chapwella y un Fachalucía 416. Es la huella y sigueASH por ten principle in the洲. Gracias por ver el video